El balón parado, míster, empezó muy bien el Real Madrid, el partido, y tuvo que llevar el maldito balón parado, que parece que la tiene cogida en el Real Madrid. Si lo vienes en la tele, tú ves lo que ha pasado. Nosotros entrenamos, nosotros nos organizamos, nosotros definimos las funciones de cada uno, nosotros miramos y miramos y miramos los vídeos del oponente para intentar saber sus propios fuertes. El balón parado, pero cuando pierdes los vídeos en los finales, no hay otra organización que resiste. Y empezamos el partido bien, empezamos fuerte, el balón de Fabio en el palo es el balón que normalmente entra, con la pierna derecha, y con el efecto que el balón elevado normalmente se van a encontrar. Y en el Real Madrid, por primera vez, marcan el partido en esa serie. Muchas gracias. Carlos Bianchi, por llamarle. Aquí. Gracias. 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 Gracias.